Música Hola buenos días, tardes o noches Cuál sea la hora que estén viendo este video Soy Lancelot, el caballero agente de Arpla Con un nuevo video para el canal De la teoría de fanfic que quedó Ganadora en la última encuesta Para pedir su opinión Este fanfic es Issei La reencarnación de las leyendas Sin más por el momento, comencemos Capítulo 0 Prologo las leyendas renacen Comienza Nuestra historia con un Issei Despertando solo Lo cual no le sorprendía Ya que ese escenario Se había repetido día tras día Desde aproximadamente hace dos meses Causando que se Le hiciera cotidiano pasado unos segundos Y se iba hacia sus cocina La cual se encontraba sola Ya que sus padres Se habían ido de viaje Esto causa Que el castaño sienta tristeza Pero lo deja de lado Ya que ve una nota escrita por Rías La cual desea Que le esperaban después de clases En la sala del club del ocultismo Esto extraña al castaño El cual va a sus clases azul Las cuales transcurrieron normal Mucho tiempo después de que el periodo de clases Acabara se podía ver como Issei Corría muy apurado Para llegar a la sala del club del ocultismo Ya que le habían llamado Para un asunto importante El cual le explicarían En el momento en el que llegara Hacia ese lugar Podía ver como un sujeto rubio Y muy atractivo Se propasaba con las integrantes femeninas Del grupo de XD A su vez que se observaba Como estas últimas Le rogaban a este por más acciones Como la ya mencionada Este suceso causa Que Issei suelte un llanto A su vez que siente un dolor Muy intenso en su pecho El cual lo derrumba Al mismo tiempo que siente Como lo arrastran Para que pocos segundos después Vea como las mujeres Las cuales Le juraron amarlo eternamente Estaban teniendo coito A su vez Que de forma muy lastiva Llamaban al rubio Como Gilgamesh Esto causa que Issei Se intente retirar Al mismo tiempo Que tira accidentalmente Un jarrón El cual se rompe Haciendo mucho ruido Esto alerta a las de XD De las cuales Preguntan que esta Hay a lo que Issei Contesta Que es el a su vez Que se disculpa Por romper el jarrón Esto es dejado de lado Por Rias La cual le pide Que pase a lo que El castaño accede Yendo hacia un sillón Ya en dicho sillón La pelirroja Lo bofetea A su vez Que le expresa a Issei Que el es un estúpido Pervertido El cual debería morir Por lo que Rias Lo ataca Al mismo tiempo Que las demás Prometidas aparecen Las cuales Abrasan a Gilgamesh Para después Aparezcan los padres Del castaño Los cuales Le expresan Su decepción Hacia el ya mencionado A su vez Que expresan Que prefieren A Gilgamesh Como hijo A su vez Que le escupen A su hijo Al mismo tiempo Que Rias Recita un canto El cual causa Que las piezas Demoníacas Que se encontraban En el cuerpo De Issei Al mismo tiempo El alma De este Es puesta En un cuerpo Humano El cual Es muy débil A lo que Las de XD Al verlo En ese estado Lo atacan Dejándolo En un estado Muy cercano A la muerte Pasado unos segundos Se podía ver Como Issei Era dejado Abandonado En las afueras De la ciudad De Kuo A su vez Que este Escucha Unas voces Las cuales Le dicen Lo siguiente Voz 1 Es sorprendente Lo que le pasó Voz 2 Sate 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 No creo Que él Las perdone Voz 3 Esos no son Nakamas Voz 4 Ni en mis tiempos Se hacía eso Para obtener Ventaja Voz 5 Pero creo Que él No abandonara Su nindo Voz 6 Una familia Siempre se deben De cuidar Voz 7 Ni yo me lo Puedo creer Es increíble Que con estas Acciones Se diga Que se protege La paz Del mundo Este suceso Le causa Que Issei Se pregunte Quienes son A lo que Cada uno De presentan A su respectiva Forma De la siguiente Manera Voz 1 Hola soy Goku Voz 2 Sata Sata Sate Bueno yo me llamo Meliodas Voz 3 Y yo soy El rey pirata Monkey De Luffy Voz 4 Un gusto Soy el super Ninja Naruto Voz 5 Me presento Soy Kenshin Y Mura Espero no Importuna Voz 6 Hola yo soy Natsu Dragnil Voz 7 Y yo soy El santo De la constelación De Pegaso Y me llamo Seiya Mucho gusto Estas presentaciones Estas presentaciones Eran seguidas Por las preguntas De Issei Las cuales Eran que son Que quieren Del y para que Estaban ahí A lo que Los ya mencionados Le expresan Que ellos son Parte de él Y que es su deber Revivir sus leyendas A lo que El castaño Expresa Que el hará Todo lo posible Esto era Dicho a su vez Que el castaño Es cubierto Por un capullo Hecho de materia Obscura En la cual El castaño Sufría una Metamorfosis En la cual Este Se volvía Más alto Y con el cuerpo Más tonificado Además de tener Una piel Más obscura Mientras Esta metamorfosis Se daba Se podía ver Como el aludido Era llevado A un lugar Muy conocido Por Goku Este lugar Era el templo Sagrado En el cual Issei Es resabido Por un hombre De coloración Verdosa El cual Se pregunta El por qué Este capullo Tiene el ki De Goku Este suceso Causa que El ser verdoso Se pregunte El por qué Ese capullo Tenía el ki De Goku Y de otros sujetos Esto es dejado De lado Por el propio sujeto Gracias a que De este capullo Se rompe Esto desconcierta A sujeto verdoso El cual Pregunta Que quién Era el sujeto Y por qué El ki De dicho sujeto Se parece Al de Goku A lo que Un recién Recuperado Issei Expresa Que es Porque él Es la reencarnación De Goku Y de otros sujetos Esto causa Que el sujeto Verdoso Entienda A su vez Que se presenta Como Dende Varios minutos Después Si podía Ver como Issei Le pedía De favor A Dende Que le preste La habitación Del tiempo Al mismo tiempo Que Dende Le pregunta Para qué Lo quiere A lo que Issei Expresa Que para Fortalecerse Para poder Proteger A los Inocentes Estas Palabras Sorprenden A Dende Y a un recién Llegado Mister Popo Los cuales Acceden Al mismo tiempo Que le explican Que lo más Que puede Estar Ahí dentro Es 90 días Del mundo Real Lo cual Serían 90 años En el interior De dicha habitación Esto es comprendido Por Issei El cual Le pide A Dende Que le preste Dicha habitación Por 15 días Del mundo Real Esto es Aceptado Por ambos Residentes Del templo Ya que Habían visto Lo que Este sufrió Ya en la habitación Del tiempo Se podía ver Como Issei Era derrumbado Por la presión De la gravedad De ese lugar El cual Era por lo menos Unas 10 veces La de la tierra En ese Este inconveniente Era eliminado Al pasar el primer año En el segundo año Se dedicó Entender El Kisu Manejo Las técnicas Y transformaciones De Goku Además De volverse Un experto En artes marciales En el tercer año Entender el cosmos Y aprender A usarlo Como Seiya En el cuarto Y quinto año El uso De la magia Y habilidades De Meliodas Y la magia Dradon Slayer De Natsuen El sexto año El uso Del Haki Y sus tres variantes Además De potenciarlo Al máximo En el séptimo Año Se dedicó A dominar El estilo Hiten Mitsurui De Kenshi Y en el octavo Año Se dedicó A aprender El uso Del chakra Las técnicas De Naruto La localización De los Bijus Y el uso Del modo sabio Después De esos Ocho años De entrenamiento Se dedicó Siete años A entrenarse Al límite Causando Que su poder En estado base Se eleve A tal punto Que equiparaba Al poder De Goku De Goku De Goku Ssj3 De la saga De Buu Después De llegar A ese nivel Y de aprender Todas las técnicas Habilidades De lucha Y transformaciones De todas Las leyendas Este decide Salir De la habitación Del tiempo Asustando A los máximos Exponentes Del mundo Sobrenatural Los cuales Se preguntan De quien es Ese poder Tan masivo El cual Deja a Chichigami Como una hormiga Mientras Los líderes De las distintas Facciones Y mitologías Se cagaban Del susto A Ese Y le regalaban Nuevas rotas Al mismo Para después Irse del templo Sagrado A su vez Que se despide De Dende Y Mr. Popo Ya volando Se decide Ir con el maestro Karin Para pedirle Unas semillas Ya en dicho lugar Se podía ver Como un gato Regordete Y blanco Lo saludaba A su vez Que le expresaba Que el ya Sabía Quien era Y para que Había ido A donde El gato Residía Y se Y al escuchar Esto se alegra A su vez Que le pide De la forma Más amable Posible Que le regale Unas semillas Del ermitaño A su vez Que lo llama Maestro Karin El maestro Karin Al escuchar La petición De Yse Y accede Dándole Una bolsa Con unas 150 semillas Del ermitaño A su vez Que el castaño Le agradece Para después Irse volando Hacia las afueras De Kuo En donde Es interceptado Por ciertas Molestias Una pelirroja Y una pelirroja Las cuales Intentan Atacar A Issei El cual Con el uso De su velocidad Las somete A su vez Que expresa Que el es El último Vestigio De Yodo Hisei Y esto Asusta A la pelirroja La cual Expresa Que ella Rías Gremor Y lo había Acabado Esta declaración Dibuja Una sonrisa En Issei El cual Expresa Que gracias A eso El había Despertado Liberando Su poder Base El cual Era El poder De Goku Super Saiyajin 3 Multiplicado Por 1.5 Este poder Asusta A los presentes A su vez Que los líderes De cada facción Hace presencia A su vez Que Issei Empieza A hacer Kalis Tenía Esto Causa Que los líderes Muy molestos Le pregunten A Issei Quien era A lo que Este Se presenta Como su peor Pesadilla A su vez Que los invita A atacarlo Esto molesta A los líderes Los cuales Lo atacan Con todo lo que tienen Creando una explosión Equiparable A una bomba De neutrinos Este suceso Causa Que los líderes Se confíen Hasta que el humo Se dispersa Mostrando a un Ileso Issei El cual Sonríe A su vez Que les expresa A sus atacantes Que son unos Excelentes Masajistas A su vez Que les pide Que le masajee La espalda Porque el Últimamente Ha sufrido De algunos Dolores De espalda Esta expresión Asusta A los líderes Los cuales Le piden Al castaño Que se presente A lo que Issei Con una sonrisa Expresa Que el es solo Un abandonado Al mismo tiempo Que se acerca Ca a Rías Y le pregunta En el oído Si eso es verdad A lo que Rías Expresa Que no lo sabe A lo que Issei Con una sonrisa Le expresa Que lo único Que hicieron Era despertar A su verdadero Potencial Esto lo des Y al mismo Tiempo Que desaparece Para aparecer En frente De Sirsex Al cual Le dice Espero Que tu hijo Jamás se entere De lo que hicieron Esto era dicho A su vez Que desaparecía Del lugar A su vez Que los líderes Se asustaban Al mismo tiempo Que las de XD Empiezan a tener Un comportamiento Histérico Varios minutos Después Se podía ver Como Issei Decidiría Pasar la noche En una cueva Ya al otro día Se podía ver Como Issei Iba hacia La universidad Kuo Para retomar Sus clase Ya de camino A la escuela Se podía ver Como el castaño Corría a una velocidad Exagerada Hasta que este Choca con una chica Pelimorada Vestida de una forma Muy elegante La cual lo se disculpa Al mismo tiempo Que se presenta Como saoríquido Esto causa Que Issei Se sonroje Al mismo tiempo Que la peli Le dice Que va a la universidad De Kuo Esta declaración Causa que Issei Recuerde El por qué Iba tan apurada A lo que Issei De forma Velos ayude A saorí Para después Ir corriendo Hacia dicho Instintuto Varios segundos Después se podía Ver como Issei Llegaba a su aula En donde Todos los alumnos Femeninos Y masculinos Comentaban La apariencia De del castaño Que llega Rosuise El cual Expresa Que tienen La visita De una benefactora De tres nuevas Alumnas Y el regreso De un alumno Estas palabras Sorprenden A los alumnos Causando Que entres Dos bellas Peli Lilas Una peli Negra Y una Albina La primera En presentarse Era la benefactora La cual Se presenta Como saoríquido A su vez Que expresa Que ha visto Que la cantidad De egresados Más eficientes En sus elecciones Han salido De ese instituto A su vez Que pedirá Que los alumnos Con el peor Desempeño Académico Vayan con ella Después de clases Si es que quieren Después de que saorí Hiciera su presentación Se presentó La segunda Pelilila La cual se presenta De manera Muy tímida Como sakura Matou Causando Que los alumnos Se alteraran De forma Excesiva A su vez Que la pelilila Se asusta Causando Que la ya mencionada Empezarán A soltar Sus lágrimas Esto es notado Por Ise Y el cual Les grita A sus compañeros Que se calmen Asustando A todos Los alumnos Y a Rosu Eise Pero no teniendo Ese efecto En las alumnas Recién llegada A las cuales Prosiguen Su presentación La bella Albina La cual Se presenta Como Elizabeth Danaford A su vez Que expresa Que es un gusto Conocerlos Después de la Presentación De Elizabeth Se podía ver A una peli negra Que rivalizaría En belleza Con las otras Jovencitas La cual Haciendo Una reverencia Se presenta Como como Tomoe Yukishiro Al mismo tiempo Que expresa Que es un gusto Estar ahí Para después Hacer una reverencia Causando que Casi todo El alumnado Masculino Sea encantados Al mismo tiempo Que le intentan Sacar su número Después del Barrullo Generado Por la presentación De las nuevas A las cuales Les pidieron Sentarse Alrededor De Ise Lo cual Molesto Al aludido Pero nada Se podía Hacer así Siguiendo La jornada Escolar Hasta que Se escucha Un estruendo Muy grande En las afueras De la universidad De Kuo Este estruendo Era hecho Por algunos Sujetos Vestidos Como Samuráis Feudales Los cuales Con unos Movimientos De maso Causan Que el suero Sea destroce Al mismo Tiempo Que los Destrozos Se disparan Contra Kuo Causando Que el lugar Sea destrozado Hasta que De un momento A otro Ise Salta Para hacerles Frente Esto Asusta A los alumnos Hasta que Ven Que Ise Levanta Su mano Y lanza Una onda De aire A presión El cual Los deja Muy heridos Al mismo Tiempo Que con Su mano Hace Una esfera Que parecía Tener un Remolino En su Interior Con el cual Los hiere De sobremanera A su vez Que grita La palabra Razengan Después De que Ise Usara Su poderosa Técnica Se podía Ver como Los invasores Huían Muy mal Heridos Del lugar Pasados Unos Segundos Se podía Ver como Ise Y era Recibido Como un Héroe Por todos Los alumnos De la escuela Hasta que El ya Mencionado De un Movimiento Se aleja Para retomar Sus clases En las cuales Los alumnos Le pedían A Ise Y que les Enseñaran La técnica Que el Castaño Uso Conta Los invasores A lo que Ise Y accede Si con La condición De que Se vuelvan Personas Ejemplares Así Todos Los alumnos Prosiguiendo Con sus Clases Hasta que Rosu E Ise Aparece Gracias A la Aparición De la Valkiria Se podía Ver como El castaño Se molesta Al mismo Tiempo Que Encuo Se sentía Una presión Masiva Esto era Gracias a que Ise Empezaba A liberar Partese Su poder En estado Base Pero Esto Se detiene Gracias a que La clase Se Prose No Se 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 Pasado El horario De clases Se podía Ver como Las de XD Citan A Ise Y al Club Del Ocultismo Esto Es Aceptado Por El Castaño El cual Las Sigue Hasta Dicho Lugar Pasados Unos Siete Minutos Se Podía Ver como El Grupo D XD Y Los Líderes De Facciones Y Mitologías Intentan Convencer Al Castaño Que Se Les Una Dando Como Resultado Que Ise Se Moleste A Su Vez Que Les Ofrece La Oportunidad De Reclutarlo O Al Vencerlo En Un Rating Game El Cual Se Haría En 10 Días Fin Del Prólogo Espero Que Les Haya Gustado Este Video Y Si Les Gusto Les Pido Que Le Den Like Y Compartan Este Video Además De Que Si Tienen La Oportunidad Con Los Recursos Para Apoyarme Económicamente Les Pido Les Ruego Que Por Favor Vayan A Mi Patreon A Donde Podrán Ver Distintos Beneficios Distintos Beneficios Para Ustedes Mis Patrocinadores Este Dinero De Los Patreons Será Para Servidos Especiales O Alguno Especial O Simplemente Para Poder Arreglar De Computadores O Comprar Más Equipo Para Seguir Mejorando Con Mejorar Los Videos Ya Que Por Un Problema Que Tuve En Casa No Puedo Recibir Dinero De Youtube A Pesar De Que Siste Monetizados Mis Videos Si Si No Es Para El Momento Se Respide Su Amigo La Enceladada Caballero Arrante Van Black Nos Vemes Bye Ves S Vemes S S Vemes S Gracias.